¡Hola chicos! ¿Cómo están? Esperando estén muy bien. Acá empezamos la guía número 8 correspondiente a Shadow of the Tomb Raider. La guía que se hace totalmente, completas, todas las semanas. Vamos a hacer ahora la guía número 8 correspondiente a la Mansión Croft. Como siempre digo, marcar el último punto de control para que no se pierda nada. ¿Qué había pasado en la guía número 7 al término? Bueno, no se había atacado un segundo jaguar con esto, y mira cómo quedó la espalda de hecho. La duración de la guía número 8, que viene siendo la Mansión Croft, en promedio dura aproximadamente 15-20 minutos ya. Vamos a hacerla lo más corta posible. Tu espalda se ve mal. Armaré el campamento. ¿Ves? Ahí está el jaguar. Sí, el segundo que se apareció por sorpresa de hecho. Déjame revisarte. No se ve bien. No se ve bien. Sabes, después de lo que pasamos estos días, estuve pensando en mi hermano. Yo siempre intenté protegerlo, de mi padre, de sí mismo, pero lo perdí. Hiciste todo lo que podías. Si yo hubiera estado donde debía, cuando debía, él seguiría conmigo. Quizás sí, tuviera ojos en la espalda. No puedes proteger a todos. Gracias. Lo extraño. Lo sé. Mis padres, también los extraño. Soñé con mi madre hace unos días. ¿Sí? Ajá. Y fue tan vívido. De niña, había varias cosas que no me decía mi padre. Las ocultaba. Sobre ella en especial. ¿Por qué lo hacía? Cuando ella murió, él creyó que me causarían dolor. Eso no impidió que las buscara, claro. Pero aún tengo muchas preguntas. Tu padre creó tantos misterios como los que resolvió. Tomínguez dijo que iba a usar el cofre de plata de Itxchel para renovar el mundo. Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Puedes sentir pánico. No querrías ver a tu hermano con vida y volver a estar con él. Y perder todo lo demás. Nunca. Adoro este mundo. No. No es perfecto. Pero todo lo que amo ahora está en él. Y bueno chicos, tras esa conversación, para no perdernos nada del tema, empezamos la mansión Croft, guía número 8, ahora mismo. Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey. Llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la Reina Blanca. Su camino está repleto de desafíos. ¿Lara? ¿Estás haciendo tu tarea de matemáticas? La aventurera tiene que entrar en acción. Ahora voy, papá. Ok, y empezamos chicos, ¿ya? Tanto algunos youtubers también que he visto, así como suscriptores, les dificultaba este tema porque más bien dicho, esto viene siendo como una especie de acertijo que es fácil de hacer, solamente concentración y nada más. Ok, acordarse de ese tema, la puntería, por ejemplo, este es un desafío bastante fácil, solamente atinarla ahí. Y ya tenemos uno de cuatro, ¿ya? Ahí también, por ejemplo. Y el otro está acá, ¿ya? Bueno, el siguiente. Tocamos un balón. Déjame ver dónde está. Correcto, y hacemos la última que nos falta, que es simplemente atinarle a estos objetos que están colgando. Esto es más o menos para practicar puntería. Y ya estaría. Incluso tú te puedes ganar un punto de habilidad con esto. Y ahora los coleccionales, que son bastante pocos acá, la tumba reina blanca, capturada, más no olvidada. Pronto la excavación revelará los secretos de este lugar. Y empezamos el ascenso. Ahora por el tesoro real en la tumba prohibida. Nuestra heroína debe tener cautela y no alertar al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con eso? Está en su habitación haciendo sus deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey nunca esperaría que Croft escale el castillo. La torre del castillo es más alta de lo esperado. Nuestra heroína continúa su ascenso en busca de una entrada. Nuestra heroína ve otra entrada. La pequeña Lara observa la gran altura y percibe el peligro, pero no aleja de la mente. ¡Ya casi! Se recupera y piensa en su meta Ahora, camino a la tumba prohibida Los parapetos están dañados Tendrá que pasar Está muy cerca, casi puede tocarla Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino Tiene que haber otra entrada ¡Nuestra valiente aventurera llegó a la cúspide! ¡Al fin! Logra ver una entrada por abajo Tendrá que tener cuidado ¿Por qué hago estas cosas tontas? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vaya astucia es la de Croft! Ok, la entraes por acá Por fin Logra entrar en la tumba prohibida En la noche el gran murciélago raptó a la reina A 30 grados al norte y 90 al este Con su pluma derramó su corazón Ok, y observar bien esa imagen que vimos hace unos segundos ¿Será que la reina blanca se siente sola? 30 segundos al... Perdón Esto es solamente observación y nada más 30... Grados al norte Ya Y 90 grados al norte Ya Y la luz Liberará a su amor ¡Funcionó! Y que no se quede nada Croft llegó al entrepiso prohibido Tendrá que tener cuidado Nunca había visto algunos de estos artefactos El murciélago despliega las alas Y el siguiente paso es alinear estos escudos que están acá Si Este primero lo alineamos bien Tiene que estar justo acá El escudo del caballero refleja el rayo de luz Esto es con calma y nada más Ya está Ya está Solamente ahí lo dejamos El siguiente lo dejamos ahí Y ahora solamente correr el escudo que está acá Y dejarlo en su posición correcta Y ahí estaría Y ahora El siguiente paso Esto es girarlo hacia cualquier parte Para que se libere esa escalera Ahora puedo liberarla Y la luz Liberará a su amor Y ya estaría Asombroso Llena de emoción La heroína cruza el acceso A lo desconocido Son las cosas de mamá A muchos les dificultó de hecho Porque es una especie de puzzle Que tienes que averiguar de qué es lo que trata La longitud del Al abrir El sector Sobre todo problemas con la longitud Los grados del 30 norte Y el este Confundía varios Murciélagos? No me dan miedo los murciélagos No me dan miedo Nada Cuéntame qué es Tú y yo Montando un tiranosaurio En Egipto ¿Y papá? Trabajando Ella va a ser su padre ¿Puedo volver en un mes? ¿Puedo? Sí ¿Cuántas veces te has dicho Que vas a volver en un mes? Amelie, esto es muy, muy importante No puedo abandonar mis responsabilidades Justo al borde Siempre estás al borde de algo Tu obsesión Está destruyendo a esta familia ¿Obsesión? ¿Yo me obsesiono? Te pierdes la infancia de tu hija Porque siempre estás en alguna tumba Del otro lado del mundo ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? No por Dios Y tú no tienes que lidiar con esto ¿Papá? Por favor, por Dios santo Este descubrimiento es muy importante Me importa un carajo mi reputación ¿Me amenazas después de lo que he hecho? ¿Papá? ¡Papá! Y en esto termina la mansión Croft Sí, obviamente el papá muerto Pero ¿Quién lo mató? Simplemente la trinidad Ya se sabe completamente el modo de historia Y esto era simplemente un sueño Buenos días La mansión Croft Está hecha al cien ¿Y la montaña con la corona de plata? Podemos cambiar el traje igual Antes de seguir avanzando Cuatro puntos de A.I.L.I.A Disponibles Correcto Y la guía la dejaremos exactamente Hasta acá ¿Ya? Después La guía número 9 Consta de la última parte De la jungla peruana Donde vamos a hacer lo siguiente La última tumba Y la última cripta ¿Ya? ¿A qué nos referimos con esto? Porque después avanzamos A este sector ¿Sí? Seguimos avanzando Y hacemos Esa tumba que está ahí Que nos quedó Y esta cripta también Para completarla al cien Como es tenemos solamente un 66% completado La idea es terminarla al cien ¿Ya? Nos vemos Eso sería Terminando la mansión Croft Hecha correctamente Nos vemos Hasta la siguiente guía Que estén bien Hasta la próxima